Josefina tuvo un accidente estando de vacaciones en Ecuador con unas amigas. El accidente se produjo andando en bicicleta. A raíz de ese accidente se le produjo una hemorragia interna, la cual por suerte no tuvo que ser intervenida en urgencia porque quedó encapsulada en un coágulo que está entre el hígado y el vaso. Es un coágulo bastante grande. Ella está internada desde el día jueves en Ecuador. Ahora está en Quito, en el Hospital Metropolitano. Está siendo tratada por varios especialistas. Está estable, gracias a Dios, pero la situación es delicada. Es un cuadro muy complejo. Lo que están esperando los médicos es tratar de estabilizar la edad a nivel general y evitar una operación porque en caso de que haya que intervenirla quirúrgicamente es muy riesgoso, dada la situación en la que se encuentra. En cuanto a la duda, principalmente a todo el mundo con el que hablamos, lo que pedimos es que le mande energía, mucha fuerza, que la encomienden, que recen mucho por su pronta evolución y recuperación. Estamos choqueados, pero bueno, con mucha esperanza de que va a salir todo bien. Y ya le da todo al club, entonces desde el club nos hemos intentado mover para tratar de solventar sus gastos de internación. El día sábado, a partir de las 11 de la mañana, vamos a hacer un torneo 7, en el cual, bueno, es de 7 a 10 jugadores y la inscripción por equipo es de 1.000 pesos. Por ahí están los números de contacto para que puedan hacer la inscripción. Es compre de inscripción para que podamos armar el fixture y todo eso. Va a ser a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahí mismo se pueden comprar números de rifa y van a estar las chicas vendiendo comida, tortas, etc. Y todo eso va a ser a beneficio de la Jose, que lo vamos a depositar en una cuenta para ella.